¡Ey! ¡Los cabros de la luz! ¡Ya! ¡Vámonos de aquí! Mira, ahí es donde se llevó la señora. Estamos vivos de milagro. Ahí había tomado el puente. Empezamos a escuchar gritos que decían ¡Sálganse! ¡Sálganse! Pero pues uno no captaba los motivos por los cuales decían que te salieras. Por aquí el trabajo y por ahí ya todos los cuartos de mi casa, los baños, todo quedó aterrado. Repartimos muchísimo equipo de limpieza para poder reacondicionar las casas. Dimos pintura, llevamos filtros de agua ya que el agua en esos lugares está en malas condiciones y dimos consultas psicológicas para las víctimas del desastre. Vimos que la bodega estaba muy desordenada, entonces nos pusimos inmediatamente a ayudarles con la logística para que fuera más fácil poder ayudar a la población.